Perdón, pero no me voy, no puedo. ¿Cómo comienzo a escribirle a un pedazo de tierra? ¿Cómo explico el amor que le tengo? ¿Por qué me duele tanto amarte? ¿Por qué? ¿Por qué mierda se me hace este nudo en la garganta cuando te nombro? Y mira que no quiero caer en lugares comunes, no quiero ser cursi, ni tampoco desplegar un discurso melodramático y sentimentaloide al pedo. Pero te amo y me haces mal. Sí, vos me haces mal y no me quiero ir. Desde hace meses me bombardean constantemente con Argentina te mata. Hace dos años que me fui de celoquero. Acá encontré estabilidad. Ahora estoy en Marbella, la verdad que se vive bien. Mirá, yo hace dos años que me fui de Argentina y la verdad que encontré lo que ahí nunca tuve. Estabilidad. Desarrollar mis sueños. Son algunas de las frases que escuché hasta ayer. En los aeropuertos se amontonan los miles y miles de ciudadanos que escapan de esta tierra. Y no voy a decir esta tierra maldita, no lo voy a decir. Porque los malditos son otros. Pero yo no puedo. No puedo armar una valija. No puedo acercarme a un aeropuerto con la idea de irme. Y mirá que he intentado fantasear. Junto Guita, vendo todo y me voy, me voy, me voy. Total, a mi laburo lo hago desde donde sea. Total, acá se quedan los chicos. Y yo desde España o desde Portugal coordino todo. Y te juro por Dios que no puedo. No me imagino despertarme en un barrio donde no se escuche un ¿Qué hace, culiao? No me imagino. No me imagino a mis futuros hijos diciendo Hello. Oh, joder, padre. ¿Qué? No me imagino. No me imagino. No me imagino ¡Suscríbete al canal! Se están yendo porque se hartaron de toda esta mierda y cada vez somos menos los que decimos vale la pena, cada vez somos menos los que daríamos hasta nuestra sangre por defenderte. Y es entendible, si traicionaste a todo aquel que apostó a vos, no me mires así, si sabes que es verdad. Argentina vamos, dejate de joder, traicionaste, te cagaste en todos esos argentinos que apostaron a vos, los usaste, los forreaste. Muchos terminaron fundidos, quebrados, empastillados, otros completamente vacíos y otros terminaron muertos, los mártires de amarte. Argentina, no solo sos una novia tóxica, también te convertiste en un laberinto con trampas, te convertiste en un mal ejemplo, en un pésimo ejemplo para el mundo. ¿Vos tenés idea de cómo lloro cuando veo a un argentino feliz de que se va? ¿Vos tenés idea de lo que se siente? ¿Qué mierda vas a tener idea? A vos no te importa un carajo, pero ¿sabés qué? A mí sí. Porque sos mi tierra, sos mi lugar, pero me abrazás por las noches y de día me escupís. Ya te lo dije mil veces, hago esto porque no tengo dos patrias, tengo una sola. Pero vos no reaccionás. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar al 2021, hay que esperar al 2023, hay que esperar al 2027. Se nos va la vida argentina. ¿Entendés? Como ya se les fue la vida a millones de argentinos. Esperando, 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 esperando que la libertadora solucione lo que dejó Perón, que Perón solucione lo que dejó Lanuce, que los milicos solucionen lo que dejó Perón, que los radicales solucionen lo de los milicos. ¡Basta! Por favor, basta. Cortala de una vez. Por favor. No podemos esperar más. Esto ya no se soluciona con cacerolazos, esto ya no se soluciona con golpes de estado, esto ya no se soluciona con votar cada dos años, esto ya no se soluciona con algún líder mesiánico. No, no. No me mires así. ¿Y cuál es la solución? Te juro por Dios, te juro por Dios, te juro por Dios que no sé. Y como no sé, no puedo atar a aquellos compatriotas que se van, los que no aguantan más, los que se cansaron de luchar. Lo único que les puedo decir es buen viaje, vivan, vivan miles de aventuras, comprense una casa, mil casas, mil autos. Coman, chupen, cáguense de risa, cojan a mansalva, enamorate mil veces. Y yo, yo como tantos otros, todavía creemos que esto se puede cambiar. Que va a tardar años y seguramente, y seguramente Argentina nos mate. Nos vas a matar antes de ver el resultado, Argentina. Ya lo sé. Pero creo que esta lucha vale la pena. Vale la pena destruir todos los días, aunque sea un poquito, este sistema de mierda, lleno de burócratas ignorantes y fascistas de pañuelos verdes. Este sistema que crea líderes mesiánicos y que hace más de 60 años aplauden a un milico que se acostaba con pendejas de 14 años. Vale la pena hacer mierda este sistema, aunque nos cueste la vida. Vale la pena soñar con una Argentina potencia de acá a 100 o 200 años. Argentina, mirame, mirame, carajo. Necesitamos que reacciones de una vez. Despertate, por favor, porque esto ya no da para más. Por favor, te lo pido. No te das cuenta que ya no hay Favaloro, que ya no hay Piazola, que ya no hay Hussein, que ya no hay Lamas, que ya no hay Gardel, que ya no está la Merelo, que ya no hay García Ferré, ya no hay nada. Lo único que te queda es esa mierda de elegante, y cada vez falta menos para que seas una villa miseria completa. Argentina, reaccioná, porque solos no podemos reaccioná. Esto que acabas de escuchar lo grabé de corrido. Vomité todo lo que sentía, y luego se evitó. Un amigo que lo escuchó, me dijo, esto está sobreactuado. Y no. Lloré cuando tenía que llorar. Me dio bronca cuando me tenía que dar bronca. Es lo que me salió. Es lo que siento respecto a la situación que estamos viviendo. Nada, espero que reaccionemos. Esto no tiene que ver con una cuestión política. Esto tiene que ver con una cuestión social. Si no despertamos, si no tomamos las riendas de esta historia... Saquemos pasajes. Pero, ¿sabes qué? Por más pasajes que saques, el dolor lo vas a llevar contigo siempre. Gracias.